Devuelve la pelota Jimansur, Rojas que no puede, Vareiro jugando con Salgueiro, ahí está Salgueiro, balón profundo para Ortiz, le puede pegar a Ortiz, ahí gol de Olimpia, gol de Olimpia del Paraguay. Muy libre recibe Ortiz, define tras la salida de Johnny Herrera y en 5 minutos de este segundo tiempo, 0 para Olimpia del Paraguay, Richard Ortiz, el capitán lo hizo. Ahí está algo siempre importante en el fútbol paraguayo, cómo gana la segunda pelota, dos hombres desestabilizan a 1, 2, 3, la aparición siempre precisa Ortiz, el achique de Johnny Herrera que no da abasto, que no tiene solución, que no tiene respuesta, qué habilitación para Ortiz Martínez que intenta desesperadamente ir abajo. El gol de Olimpia en un momento maravilloso, en un momento donde nos quedan tremendas dudas, parece que el balón entró en aquel cabezazo de Uguilla y en la contra, 5 minutos del segundo tiempo, Olimpia abrió la cuenta.